Hay un número oculto en cada acto de la vida, en cada aspecto del universo. Fractales, materia... Hay un número que clama por decirnos algo. ¿Te estoy aburriendo? No. No, yo... Lo siento. No sé, lo que intento explicarles es que los números son una puerta para entender un misterio que es... mayor que nosotros. El modo en que dos personas desconocidas llegan a conocerse. Hay un poema de un escritor venezolano que empieza... La tierra giró para acercarnos más. Giró sobre sí misma y en nuestro interior, hasta que por fin nos reunió en este sueño. Muy bonito. Tienen que ocurrir tantas cosas para que dos personas se conozcan. En el fondo, eso son las matemáticas. Adiós. No. 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 Gracias.